Tras el anuncio realizado por el presidente Donald Trump, millones de hispanos indocumentados dentro de los Estados Unidos se hacen la misma pregunta. ¿Qué pasa si soy detenido por la migra? ¿Qué pasa si esta toca mi puerta? ¿Es por ello que el Consulado de México ha preparado una serie de consejos en caso de ser detenido o simplemente preguntan por tu situación migratoria? ¿Qué hacer si algún oficial de policía me pregunta sobre mi situación migratoria? Dale al oficial un nombre verdadero, pero recuerda que no tienes la obligación de hablar acerca de tu situación migratoria con la policía. Si te detiene, di que quieres permanecer en silencio. No mientas al oficial de policía o migración ni entregues documentos falsos. Si no tienes documentos de inmigración, no respondas preguntas acerca de dónde naciste ni cómo ingresaste al país. Si te arrestan, solicita que te comuniquen con tu consulado para recibir orientación. Si las autoridades llegan a tu casa, no abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pregunta para qué están ahí y solicita un intérprete en caso de necesitarlo. Pide la orden judicial de arresto o registro. Si la tienen, pide que la muestren por la ventana y revisa que tenga tu nombre, dirección y firma del juez. Si no tienen una orden judicial, puedes negarte a dejarlos entrar. Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Averigua quién te arrestó. Solicita un intérprete y derecho a fianza. No mientas. No entregues documentos falsos. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.